Es un proceso que utilizan los trabajadores siempre, pero todos los despachos que tenemos nosotros están certificados, tienen que grabar todas las conversaciones y tienen un código de ética. Si algún trabajador se ve lesionado, se ve hostigado, como usted lo comenta, el Infonavit lo sanciona. Y esa sanción va a favor del trabajador y ha habido sanciones hasta de una mensualidad a favor del trabajador, hasta el pago del saldo total cuando el hostigamiento fue muy fuerte en contra del trabajador. Entonces, hoy en día no hay despachos que utilicen estas prácticas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros primero tenemos la cobranza preventiva, que es una cobranza social, donde promotores de solución, no despachos de abogados, van y ofrecen un producto de reestructura al trabajador, le hacen un pequeño estudio socioeconómico, le hacen los gastos que tiene el trabajador y vemos qué es lo que le puede quedar para el pago de su renta, para el pago de su vivienda. Y se firma un convenio temporal para que el trabajador continúe su pago. Si no está de acuerdo el trabajador, ni siquiera en ese estudio, lo hacemos con la Universidad de Coahuila. La Universidad de Coahuila funge como árbitro y nos sujetamos estrictamente al dictamen que dé la Universidad de Coahuila en un estudio socioeconómico con una metodología de la UNAM que nos aplica la universidad. Entonces, tiene toda la oportunidad el trabajador. Sin embargo, estos despachos de cobranza social de promotores de solución también son rechazados por algunos trabajadores que rentan la vivienda, que la tienen invadida, que no tienen la menor intención de pagarle al instituto. Esos trabajadores, después de que pasaron por el seguro de desempleo, pasaron por dos prórrogas de 12 meses, que se les aplicaron convenios y no los aceptaron, los pasamos a la cobranza judicial. Todavía ahí los trabajadores en cobranza judicial tienen los mismos productos de reestructura de sus créditos. Si ahí tampoco muestra voluntad, bueno, pues el juez es el que ordena, el que revisa toda la información que le estamos presentando y el que dicta una sentencia a favor o en contra del instituto, a favor o en contra del trabajador. Y si el juez considera que la informabilidad le dio todas las condiciones para que se reestructurara su crédito y no lo hizo, pues sí dicta un desalojo y la persona puede perder su vivienda.